Bienvenidos a este gran museo de arte. Mi nombre es Angelina Camarena y hoy estaremos apreciando y examinando arte con influencia del impresionismo y moderno. Esta pintura se llama Mujer sentada en la ventana y fue pintada por el gran Pablo Picasso en 1932. Y es un óleo que mide 1.46 por 1.14 metros. Para poder apreciar más a fondo esta pintura y su significado voy a darles una breve explicación por lo cual Picasso ejecutó una serie de pinturas con este mismo tema. A lo largo de su carrera artista, Picasso mantuvo numerosas aventuras amorosas, los cuales se convertían en inspiración para realizar y crear grandes trabajos artísticos. Esta pintura es de María Teresa Walter, una francesa que Picasso conoció cuando ella tenía 17 años y él 45. Ella se convirtió en su modelo de arte de 1927 a 1935 y también mantuvo una relación amorosa en secreto hasta 1935 cuando su esposa se enteró. En esta pintura Mujer sentada en la ventana, como mencioné anteriormente, se puede apreciar el arte del impresionismo y moderno si observamos los colores brillantes y alegres como el rojo, el azul, el amarillo y el morado. También podemos apreciar el arte moderno si observamos los rasgos faciales de María Teresa alterados, casi cósmicos, en contraste con el arte del realismo del siglo anterior. En esta pintura podemos ver que Picasso utiliza muchas curvas, aquí podemos ver esto y excluye muchos rasgos de su sujeto. La pintura da una imagen casi de caricatura. Podemos ver aquí la mano, aquí solamente cuatro dedos. María Teresa sentada en la ventana simboliza espacios públicos, lo que es afuera, y también espacios privados dentro donde se encuentra María Teresa. Tomando en cuenta su relación secreta que mantuvo con Picasso, esto tiene mucho simbolismo en la pintura. La ventana también puede significar una ruta a la libertad, lo cual María Teresa desea o anhela, ya que vivía como una sombra en la vida de Pablo Picasso. Pero principalmente, María Teresa sentada en la ventana puede ser un símbolo de una mujer que se encuentra sola esperando por el regreso de su amado. Como mencioné anteriormente, hay una serie de pinturas de María Teresa en las cuales Picasso utiliza arte, impresionismo y moderno. Deseo que la próxima vez que se encuentren frente a una de estas pinturas puedan apreciarla más. Gracias.